Tijeras, aguja, hilo. Tales serán las herramientas de mi creadora. No desperdiciaré su regalo. Un extraño y fantástico es este mundo. Me aseguraré de que nada le suceda. Sigo sin creer que pueda mover mis manos y pies por mí misma. No hay tiempo para descansar. ¡Otro menos! Me estoy volviendo buena. Sin importar qué suceda, la decisión será mía. ¡Gracias! Gracias.